Buenas noches, buenas noches, estamos aquí reunidos para despedir a un grande de la televisión chilena, el gran profesor Rosa, famoso por sus chistes largos y por echarla corta. Iván Arenas fue un hombre que nos hizo reír cuando chico y luego nos hizo reír cuando grande. Nos explicó la diferencia entre mamífero y anfibio para luego mostrarnos la zorra y el sapo, que son mamífero y anfibio respectivamente. Nos enseñó sobre el reino fungi y los hongos, después nos mostró la callada. Y así yo podría seguir toda la noche, pero ¿para qué alargar un chiste? Porque ese era su talento, no el mío. Estamos todos en shock. Estamos todos en shock. Con 72 años y luego de cuatro infartos, un cáncer de colon y una cajetilla de cigarros diaria, su muerte nos sorprendió a todos. Nadie vio venir esto, salvo su cardiólogo, oncólogo y geriatra. De todo te sacaba un chiste, por cada infarto un chavo distinto. Así es, un infarto más y te llenaba un Movistar Arena. En su vida, vivió muchas vidas. Se convirtió en el primer viral chileno por mear a un compañero de trabajo. Si lo hubiera hecho el chino Ríos, estaríamos indignados. Pero al profe todo le salía con gracia, incluso su pipí. Fue uno de los videos prohibidos más chistosos de la televisión chilena, superando los videos de Ronnie Dance y Pato Laguna. Con la diferencia que acá el único pipo que se veía era el de Buru Buru. Famoso por su talento al dibujo. Tenía la habilidad de que con una raya te hacía maravilla. Misma fama. Misma fama que tenía Buru Buru, pero por razones diferentes. Hay un muy viejo amigo. Hay un amigo muy cercano al profe que mandó una condolencia en un video, así que lo invito a verla. No, no te puedo creer. A ver. Coge jugo, hoja, coge jugo. Me va a buscar un coco, coge jugo, lo lindo que es. Ay, coge jugo, hoja, no es un gran cobreguero. ¿Quién le va a enseñar ahora las cocas de Coca-Cola-Lieja? ¿Cuántos cocos? ¿Cuántos cocos tiene la bosca, por ejemplo? Coge jugo. Ay, ¿quién le va a enseñar las hueas? Víganme, ¿quién le va a enseñar las hueas que ni siquiera coge jugo? ¿Quién le va a enseñar ahora? ¡Cajarocón, se crece! Nadie, nadie va a enseñar usted, coge jugo. Ay, ¿quién le va a enseñar una hueita en la cara? Coge jugo, nadie, ¿qué me va a enseñar? Nadie, coge jugo. ¿Quién se va a dar un bujo como usted? Nadie, coge jugo de su canto de miedo. Cuarto aplauso para... Nunca he entendido ni raja lo que hice por uno, pero bueno, así es la cosa. Se le entendía más que a mi arseneque igual, ¿eh? Procederé a leer algunas condolencias, aunque varias fueron escritas después del segundo infarto. Entonces, algunas que están media desactualizadas. Hola, Iván, soy yo, tu compadre, Álvaro Salas. Vengo llegando del cine, fui a ver un estreno Titanic, no tenía ni idea que es un 10. Escucha, compadre, te voy a echar tanto de menos. Recuerdo esos chistes medio zarpados que me escribías, como ese que terminaba... ¡Ay, tilín, tu tan tulón! Qué risa que el estudio... Perdón, qué risa que el que estudió pedagogía fui yo, pero al que le decían profesor era a ti. Fuiste lejos el profesor mejor pagado en Chile. Con lo que le prestaste a DJ Mendes, pagábamos la deuda histórica. Recuerdo... Recuerdo muy bien esos carretes donde nos juntábamos todos. La vez que conocí al tío Valentín Trujillo, se anduvo enojando conmigo porque le pregunté toda la noche por el chico. El chico Trujillo, que pensé que era nieto, era el nieto del... Chao, Ivancito, te quiero mucho, ¿me puedo quedar con tus chistes? Voy a tomar tu silencio como un sí. Mira, no... Este fue Alvarito Salas. Me preguntó, por favor. Saludos, Alvarito Salas. Vamos con la siguiente condolencia. Hola, Iván. Yo soy tu amigo, Marcelo. Y hoy te vengo a decir adiós. Llegó la hora. No. Llegó la hora de entrar a la taúd. Estamos todos, solo faltas tú. ¡El grito, el grito, el grito! Por años, fuimos los únicos programas infantiles de la televisión chilena. Es verdad. Muchos pudieron conocer Disney gracias a nosotros. No puedo creer que te moriste. Como que aún pienso que solo eres muy bueno jugando al congelado. Cuando salió tu video prohibido y te echaron del 13, me asusté. Porque si alguna vez se llegara a filtrar el video prohibido que teníamos en Cachureo, se acababa mi carrera. Porque era un video asqueroso. Una orgía de monos. Epidemia transmitiendo enfermedades nuevas. El león Chéter me dejó el señor lápiz para el gato Juanito. Y el sancudo Draculón me chupó hasta la... ¿Para qué seguir? Espero que ese video jamás vea la luz. Ustedes se tuvieron que reinventar contando chistes. Nosotros seguimos haciendo eventos infantiles. Esta semana el pobre gato Juanito se sacó la chucha. No sé si tenemos la imagen ahí. Y se supone que estos huevones caben parados. Mira. Mira, mira. ¡Oh! La gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Pero la primera persona que le ofrecimos el papel del señor lápiz fue a tu gran amigo Don Carter. Solo que él quería ponerle el señor lápiz chula. ¿Cómo? No, pero... No, es que... Nunca quedó claro quién era el mejor. Si tú como profesor Rosa o yo en Cachureo. Lo único que tenemos claro es que a los dos nos caía mal Roberto Nicolini. Mira qué bonito. Marcelo de Cachureo, lo original. No la banda criminal. Vamos con la siguiente condolencia. Hola profesor Rosa, soy yo, su amigo, el cartero. Me dijeron que me encargara de tu entierro. Le pregunté a su señora, ¿dónde es el entierro? Y me dijo, ahí, en la zanja. Y yo muy obediente, le chanté todo lo que es el fiambre. Don Carter, no el alcalde, el amigo de... Hola profesor Rosa, soy yo, Leo Méndez. Más conocido como DJ Méndez, ¿me entiende? Perdóneme, profe, si lo hice rabiar. Perdóneme las veces que lo hice llorar. No habrá bigote en este mundo que ocupe su lugar. Porque, profe, hay uno solo y no se puede reemplazar. Profe, no puedo despegarlo from my mind. Me pongo crazy when I see you hablando weá. Vengo a despedirme a pesar de que me acusó injustamente de deberle 70 millones de pesos. Yo no le debo nada a nadie. Ni siquiera le debo explicaciones a nadie. No di explicaciones ni cuando me tatué la cara. Antes de que estuviera de moda. Me criticaron cuando me tatué una nota musical. No cachan na'. Los maleantes se tatúan una lágrima cuando matan a alguien. Yo me tatué una nota cuando maté la música. La gente... La gente es muy prejuiciosa. Al tiro pensaron que yo me había robado la plata. Porque claro, yo antes robaba. Pero no. Soy un hombre honesto a pesar de que quise ser alcalde. Ahí estuve mal. Yo lo sé. Ah, por mal. Pero cualquiera se tienta. Igual cambié. Y volví a Estocolmo. Igual, en su honor, usaré esos 70 millones para levantar una biblioteca que se llamará Que Leo Méndez. Mira qué bonito. ¡No! Sanito. Hola, profe. Soy el conductor de la ambulancia que lo llevó a la clínica en su último infarto. Le quiero dar las gracias porque el video que nos mandó Moribundo, la Alianza Roja, nos hizo ganar. Porque obtuvo el doble de puntaje. Hasta siempre, querido profe. Ahí está el cuaderno de la ambulancia. No sé si tenemos... Ahí... No, te estáis muy bien. Ahí tenemos la... Exacto. La instantánea. Y ahora... ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué? No, ya. Hola, profesor. Soy yo, su colega, el profesor Salomón. Junto a mi cajarito, el desgraciado. El cajarito tú, 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 tú. A todos los niños lo quiero mucho, lo quiero mucho. Bueno, con usted aprendí sobre los alimanitos, las verduras, los minerales con gas, sin gas, la clora, la jauna internacional, o sea, around the world. Chucha madre. Lo quiero mucho. Nuestra intención, nuestra intención siempre fue omejanear a sus personajes y por eso las similitudes. Me gustaría irme con un completo de la oración, por favor. No, no, ya, no, que van a pasar acá. El profesor Rosa a Guruguru le meó todo el pinga. No, falso, falso. El pie, weón. El pie. Claro, el pie. El pico lo tenía muy arriba, no le querían. A todos los niños los quiero mucho. Dicen que su juventud, el tío Valentín con las minas era entero acá. ¡Bien! No, falso, falso. Qué amiguinoso. Caballero, caballero. Caballero. Sí. Lo quiero mucho. Y ahora, por favor. Todo bien, está todo bien. Ay, ya no. Yo no soy responsable de esta bea, por favor. Se los digo al tiro para que no empiecen con sensibilidades. Voy a aplaudir lo que hicieron. Vamos. Aplausos. Aplausos en la primera parte, en la primera parte. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Vamos. Vamos.